En el fútbol actual, súper profesionalizado, es casi inexplicable pensar que un club pueda llegar a primera división de una liga top de Europa solamente incorporando un solo futbolista a lo largo de su historia. Esta es la historia del Clermont de Francia. El club que con 32 años de vida, que en 2021 llegó a la Ligue 1 y que a lo largo de su historia hasta ese momento solamente pagó por un solo futbolista. Pero antes de empezar con el especial, como siempre te pedimos, déjanos el like, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y toca la campanita para no perderte nada. Ahora sí, acomódate, ponete cómodo y vení a conocer con nosotros la historia del deslancier, como se conoce al Clermont, el club que en toda su historia nada más incorporó a un solo jugador. El club fue originalmente fundado en 1911 bajo el nombre de Stecklermont-A, pero en 1990, por problemas económicos, terminó desapareciendo y refundándose bajo el nombre de Clermont, como se lo conoce en la actualidad. En ese periplo de inicios de la década del 90, tocó la tercera división en 2007 para un año después volver a la segunda división y ascender a primera en 2021. Hasta ahí no había nada raro, pero en nuestros especiales siempre se destaca algo distinto a todo. En este caso es que en todos esos años, incluso en los del ascenso, descenso y su primera temporada en la Ligue 1, únicamente incorporó a un solo futbolista en su historia. En la reciente actualización de cifras en el fútbol de Francia, el Clermont fue el equipo que mejores números arrojó. Y sí, es obvio, no bastó un solo centavo para comprar futbolistas, ya que la última adquisición la hicieron hace seis años, la última y hasta el 2022 la única. Sí, nada más que un solo futbolista que fue adquirido por 380 mil euros. El centro delantero senegalés, Famara Diedou, en la temporada 2016-2017. O sea, en sus 32 años de historia, no llegó a invertir ni siquiera 400 mil euros en refuerzos. Diedou, el único privilegiado que en su momento tenía 23 años, llegó desde el Suchot cuando ambos clubes disputaban la segunda división de Francia. Ni antes ni después volvió a poner dinero sobre la mesa para hacerse con el fichaje de un jugador. Pero detrás de todos esos movimientos austeros se encuentra el padre de la criatura, Amet Jaffer, el presidente suizo de la institución, que demostró su capacidad para visualizar jóvenes talentos y ponerlos a jugar en el equipo sin necesidad de recurrir al furioso mercado de pases del fútbol moderno. El máximo mandatario del elenco francés se encargó de ubicar varias academias de club en diferentes lugares de África. De acuerdo con información del portal Marketing Registrado, el punto central de operaciones está ubicado en Malí, lugar donde se ubica el ex futbolista Kim Mark Gilou, el encargado de llevar las riendas del sitio. Además, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, tienen un convenio con una de las academias más importantes de ese país. Gracias a su trabajo de captación, hasta ese humilde club llegaron figuras de la talla de Mohamed Bayou, quien en 2021 terminó como goleador de la Ligue 2 y en la Ligue 1 fue una de las revelaciones de la temporada 2021-2022. Pero también en su vestuario se habla el idioma español. Oriol Busquets, que salió de la cantera de Barcelona, viajó al Cremont apenas se consumió el ascenso. Lo hizo, por supuesto, gratis y firmando hasta junio de 2024. Otra pregunta que puede venirse a la cabeza es, ¿puede un club con esta política asentarse en una de las cinco grandes ligas de Europa? Bueno, el Cremont es por lo que está luchando. En la temporada 2020-2021 logró el ascenso de la Ligue 2 a la Ligue 1 y todo ello con un presupuesto de tan solo 20 millones de euros. Una cifra muy lejana a los más de 500 millones del PSG, por ejemplo. En su primer año en la máxima categoría del fútbol francés, se salvó el descenso sin necesidad de recurrir al playoff. Terminó decimoséptimo con 36 puntos, cuatro más que el Saint-Étienne. Y sí, es posible sobrevivir así, no solo eso, sino que ir quemando etapas hasta llegar a la categoría de oro del fútbol galo y pelear por la permanencia como clubes con el Burdeos, Metz o Saint-Étienne. Como una última anécdota, el Cremont se convirtió en el primer equipo masculino de fútbol profesional en apostar por una mujer en el papel de entrenadora. Fue en 2013 cuando apostaron por Elena Costa, aunque no pudo llegar a debutar en el banco de los suplentes por culpa del machismo. Pese a ello, hicieron frente al problema y nombraron a Corinne Diacré como la técnica principal, cargo en el que estuvo durante tres temporadas con un 47% de victorias antes de tomar las riendas de la selección francesa de fútbol femenino. Es un caso francamente admirable, para bien o para mal, lo que le ha dado réditos al Cremont, apostar por sus juveniles, explotar una política de reclutamiento y lograr sus objetivos a costo cero. En definitiva, el Cremont es un club con una política amateur dentro de un fútbol mega profesionalizado. Si llegaste hasta acá, como siempre te decimos, suscríbete al canal, si el especial te gustó, déjanos alto like, toca la campanita para no perderte nada sobre nuestro contenido y déjanos un mensaje en la caja de comentarios sobre si estás de acuerdo con la política del Cremont y si te gustaría que en tu club de fútbol tomaran la misma medida. Ahora sí, unite a la comunidad de Zona 10, donde vivimos el fútbol junto a vos. ¡Suscríbete al canal!